1, 2, 1, 2, 3, 4 Nos iremos de excursión Nos iremos de excursión Nos iremos de excursión Por tu dominó ha sido Es un viaje largo a mi interior Renovador para los dos No requiere una dirección Porque adentro todo es claro Tu esencia es mi ambición Te invito a recorrerla Yo estoy tan sano aquí Lejos y a salvo de mi Nos iremos de excursión Nos iremos de excursión Nos iremos de excursión Por tu dominó ha sido Si alimento tus secretos La verdad será mi recompensa Navegando por tus venas Un destino y un silencio Yo no estoy tan sano aquí Me siento mucho mejor sin mí Si todo debería pasar Aquí adentro es el lugar Aminoácido 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 Nos iremos de excursión Ya nos fuimos de excursión Ya nos fuimos de excursión Por tú a mí no has ido Gracias por ver el video